¿Qué es lo que se hace? La oportunidad de empezar a compartir de una manera mucho más fresca, de empezar a generar, por un lado tenemos la locura de la protección de datos y los derechos de autor, y por el otro lado es cierto que las cosas más valiosas hoy en día casi se generan entre mucha gente, como por otra parte sucedía antes, antes de que nos volviéramos locos con los derechos de autor. Me llama mucho la atención y además son de las situaciones que yo digo, yo quiero ser como ellos, quiero poder compartir con esa generosidad, sin que me preocupe, acertaban, apertura y generación de valor. Yo lo que diría es que, bueno, dos cosas. Lo primero, el influencer no es una figura de hoy. O sea, ha habido influencers a lo largo de la historia y lo comentábamos también el otro día. Bueno, Jesucristo es un gran influencer, eso reza la publicidad del 33, y me lo quedo. Goebbels era un gran influencer, Churchill, en fin, quiero decir que influencer ha habido toda la vida. Jorge VI de las maneras de Churchill tuvo que aprender a hablar en la radio porque era la manera que había en ese momento de llegar a la gente y hoy hay que aprender a hablar por Twitter y concentrar los que sales en 40 caracteres, que es un horror para algunos que lo sufrimos. Pero no es nada nuevo y creo que la pregunta que le haríamos a cualquiera de los anteriores cabe hacérsela también a este altozano o a quien sea. Casi no es tanto una cuestión de qué y de dónde, o sea, de qué haces y de dónde lo estás haciendo en las redes sociales o en tu clase de aquí de la UFV. ¿Qué importa? Claro que sí, pero a mí me gustaría poner el foco en cómo lo haces. Al final, ¿quién soy yo que estoy haciendo esto de esta manera? Aplicando el método HCP, pongamos el foco sobre una acción de influencia, sea cualquiera. Y eso admite hacerle las mismas preguntas que le hacemos a cualquiera cuando se plantea, yo estoy ejerciendo en gerundio ahora como líder, pues lo mismo. Un líder genera vínculos, genera vínculos consigo mismo y con su realidad y los genera con la realidad más cercana y con otras personas. Pues hagamos la misma pregunta. O sea, altozano está generando vínculos o no lo está generando. Los está generando con su propia vida y aquí me gustaría ponerse un bolito rojo en una clave que yo creo que es esencial en esto y es la autenticidad. También tirando la pregunta que planteábamos antes, ¿cuánto de cara a la galería y cuáles son los motivos? No se trata tanto de con filtro o sin filtro, sino cuánto de auténtico soy. ¿Cómo estoy generando vínculos reales con quien yo soy y con el que tengo enfrente o enfrente, al otro lado de la red? Y así podríamos seguir haciendo preguntas. ¿Cuántos vínculos genero? ¿Cómo estoy integrándome a mí mismo, integrando voluntades realmente? Porque una cosa es un like y otra cosa es que hago con el like. ¿Cómo soy capaz de integrar voluntades, de arrastrar a que la gente se comprometa con algo valioso? Y en esto yo, fíjate, doy un paso más. Qué bien que seamos capaces de generar contenidos, ¿no? Pero de la misma manera que en la UFV nos planteamos, no nos vale con dar una superclase a nivel de contenidos, sino que queremos profesores que sean testigos y que den testimonio con la vida y que arrastren a los alumnos, creo que deberíamos pedirle igual a un influencer que queramos convertir en líder en las redes sociales. ¿Cuánto eres capaz de comprometer a la gente con algo valioso? ¿Qué bien estás generando? ¿Qué bien estás generando para otro en función de lo que necesitas? Decías, escuchemos lo que el otro necesita. ¿Cuál es mi misión y para qué? ¿Para qué? Bueno, pues lo mío es vender zapatos porque me estoy borrando un esto fenomenal. Bueno, pues estás haciendo un negocio. ¿Es una acción de liderazgo? No. Normalicemos, no pasa nada. Ahora no es una acción de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos seguir haciendo preguntas de esta al final porque yo lo que digo siempre, la prueba de la algodón, ¿no? Pues haz las preguntas finales a lo que estás haciendo porque al final ser un influencer en la red es ser un líder de mi equipo de trabajo en la universidad o el líder de mi equipo de trabajo en una empresa, ¿no? Es una acción. Gracias.